¡Suscríbete al canal! Bueno, un poco... Primero, para nosotros es importante que un ministro de Economía entienda que el entramado productivo y económico de la Argentina no termina entre, digamos, las manzanas que rodean al Ministerio de Economía, ¿no? Ni con las grandes corporaciones, ni los grandes capitales que tienen parte de la producción, digamos, de nuestro país, concentran parte de los mercados. Hay un diverso de la pequeña y mediana empresa que concentra una parte de la generación del trabajo y que es necesario, como se está haciendo, avanzar, potenciar y atender a su agenda. Y también, y en ese sentido es importante, no solo que se piense la política social como respuesta a los sectores excluidos, sino la política productiva y la política económica, ¿no? Ya lo decía Néstor Kirchner, ¿no? El problema de la pobreza tiene que ver con la política económica, ¿no? Con el Ministerio de Desarrollo Social y esa política económica tiene que contemplar mejoras en la productividad y en el acceso al mercado y en el acceso al mercado, en el crédito y en el ingreso de trabajadores que han construido un entramado productivo con mucho esfuerzo. La verdad que poder dialogar junto al ministro de esa, digamos, de esa realidad que podamos discutir con una federación de cooperativas, de reciclado, la agenda tanto del monotributo productivo, el salario básico universal, del acceso al mercado, de la mejora en la productividad, para nosotros es importante para reconocer al sector excluido en la Argentina, al mercado de trabajo, como un sector que se lo incluye desde la producción, ¿no? No solo desde el consumo, de la mejora de ingresos, sino, y sobre todo, desde el sujeto productivo. Chucky, bueno, vos y yo hemos compartido la calle y la militancia barrial y los cortes de ruta. El término excluido que recién nombrabas hablaba de una mirada hegemónica, que venía de la civilización barbarie, de que algunos quedaban afuera. Esta idea de que los que vienen de la economía popular son laburantes, esta idea del salario universal, parece que empieza a construir un sujeto de derecho más sólido. ¿Cómo ves eso? Me parece que es así, que ha habido 25 años ya de acumulación, de experiencia, de los movimientos populares en la Argentina, que consolidan una agenda y un sentido de esa agenda, ¿no? Hay en la Argentina una realidad que tiene que ver con el contexto, digamos, de comprender que la exclusión del mercado laboral de mediados de los 90 terminó de redefinir a la Argentina y a la estructura social y productiva. Uno tiene y conoce decenas de mil, o unas cuantas, no sé si decenas de miles, pero una buena cantidad de historias de compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, que trabajaron en una fábrica a medido de los 90, que recibieron una indemnización, estando en edad de laburo, se rompieron el lomo laburando, pero nunca más adentro de una fábrica, ¿no? Es decir, hay desde remises, kioscos, emprendimientos, textiles, construcción, tarea incluso de reciclado, infinidad de tareas que se realizan ante una exclusión del mercado de trabajo que no genera la cantidad de trabajo que se necesita para la cantidad de argentinos y argentinas que somos, y esa realidad viene a poner blanco sobre negro, un escenario donde la necesidad del mercado, digamos, deja y excluye a millones de argentinos y argentinas, y esa exclusión que se pensaba temporal hasta que el ciclo de producción capitalista pueda volver a integrar a esos compatriotas, se evidenció como un escenario no temporal sino permanente, ¿no? Me parece que esa experiencia hace que haya estrategias productivas que se consoliden como respuestas y es a lo que el Estado tiene que mirar, ¿no? Es decir, cuando se habla que el plan social fracasó, se habla justamente de esto, de que no hay una respuesta de un subsidio temporal hasta que el trabajador que fue dejado sin trabajo vuelva al mercado formal de trabajo, ¿no? Hay una realidad que llegó para quedarse sobre la que hay que trabajar para mejorar y garantizar derechos de ingresos y que haya una mirada productiva en la inclusión, me parece que es absolutamente indispensable para poder pensar un escenario de inclusión real sólida que pueda pensarse en un universo que nos permita parir en la Argentina una serie de derechos y de políticas que den respuesta a esa situación, ¿no? que mejoren los ingresos a partir de lo que vecinos y vecinas realizan en nuestros barrios que son tareas productivas que requieren de que el Estado las reconozca, se adapte sus convenciones, digamos, de fiscalidad para poder crear a través del monotebuto productivo un escenario de inclusión y que permita a la vez avanzar a partir de allí una política de crédito, una política de mejora en los mercados y en los mercados. Sí, que se está moviendo. Sí, sí, que se está moviendo. No, esperá, luego. Es un sujeto que mejore su integración al mercado productivo, ¿no? Para dejar de lado la exclusión y para dejar de lado la, digamos, la discriminación, digamos, de derechos y de acceso a oportunidades que tienen que tener millones de argentinos y argentinas. Te presento Eugenio Perrón, hijo conductor del programa. Eugenio, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, quiero decir, Daniel, que vos tenés más clara la propuesta que yo las preguntas. Intento sintetizar. En la época que tuvimos pleno empleo con industrialización, básicamente el primer gobierno de Perón, bueno, había con qué incluir por medio el trabajo, porque el Estado manejaba el comercio exterior, por lo tanto los dólares, porque se manejaba la banca, digamos, por una serie de condiciones que hoy están muy lejanas, parece en ciencia ficción. La otra vez lo escuché a Grabois hablando de que llegó para quedarse este mundo de ocupados con convenio y el resto. Me parece que estabas diciendo algo similar recién. La pregunta va por si es posible una inclusión real con una vida digna sin manejar los resortes principales de la economía. Creo que vos dijiste que no es desarrollo social, sino economía quien debe resolver estas cosas. Bueno, la globalización, nosotros perdimos nuestra flota mercante, las empresas del Estado, una cantidad de cosas que, sin ellas es posible realmente pensar una vida digna para los que están fuera. más difíciles y casi se realiza. En el claro, en un sentido que es absolutamente necesario y que dan las ideas en la Argentina, me parece que es necesario revisar tanto en la actualidad como en los últimos gobiernos populares en la Argentina, cuáles han sido los límites. Y me parece que a pesar de toda la política redistributiva y la generación de nuevos derechos, el Estado se queda corto. Me parece que el gran debate en la Argentina tiene que ver con volver al primer peronismo. La capacidad que han adquirido la reproducción del capital en la Argentina, en el mundo, tiene que ver con que el capital se independizó y se impone por sobre los Estados. Y me parece que ahí hay una necesidad de un sujeto que tiene que ver con los sectores populares y en parte los trabajadores excluidos que desde el sujeto trabajador reconocerse como un sujeto de derechos y como un sujeto de transformación. Y me parece que hay un doble sentido en la estrategia de construir un sujeto de la clase trabajadora en lo que el mercado generó exclusión, que es un sujeto de transformación y que desde ese sujeto de transformación y desde sus intereses que empalman con los intereses de los sectores populares y del conjunto de la clase trabajadora discutir el modelo de Estado. En la Argentina, si no volvemos a tener un Estado que sea rector en los distintos ámbitos económicos y que pueda avanzar sobre resortes claves de economía, va a ser muy difícil construir un país más justo. Me parece que la experiencia del kirchnerismo en el gobierno y en el poder, con todo lo positivo que ha hecho, se quedó corto en lo que tiene que ver con la discusión y el rol del Estado. Aún con la estatización de YPF, que fue quizá, junto con la FJP, los puntos más altos de avance en ese sentido, hay toda una batería de medidas en lo que tiene que ver con, de manera virtuosa, la intervención del Estado en el agronegocio y en el comercio exterior, la intervención del Estado en la producción de alimentos, la intervención del Estado en, por ejemplo, la posibilidad que hemos tenido de estatizar y avanzar en restaurar el comercio a partir de la administración de la hidrovía, es solo un ejemplo de todo lo que hay por hacer, ¿no?, en relación al debate político-ideológico en nuestro país. Nosotros creemos que eso es parte de una agenda que tiene que impulsar desde los intereses de la clase trabajadora y los intereses de la clase trabajadora también, me parece que se articulan a partir de no encontrar un sujeto pasivo que recibe el beneficio de políticas sociales sino construir un sujeto que a partir de su actividad productiva es transformador de la realidad y es parte de un sujeto de transformación donde la intervención en la discusión pública tiene que ver con avanzar en fortalecer un proyecto que tome la enmienda del Estado en un sentido mucho más profundo del que hemos logrado hasta ahora, ¿no? Obviamente así como está el gas y el petróleo está el desarrollo de la minería del litio y así hay que construir empresas nacionales que puedan ser un actor central en esos mercados en fin hay tanto por hacer en la Argentina desde las transformaciones que necesitamos y a partir de esos intereses construir un Estado que intervenga en la captura de renta para ser un jugador clave en el desarrollo productivo si no, no hay destino no hay destino de patria y nos nos dirigirán la planificación de nuestra economía intereses transnacionales financieros que son muy poderosos y que uno lo ve no solo en la Argentina sino en el mundo y me parece que que la humanidad no tiene destino si no hay Estados fuertes ¿no? y Estados que que intervengan así que me parece que que el primer peronismo debiera estar más vigente que nunca respecto de 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 un horizonte ¿no? que me parece que es que es clave a la hora de de pensar un poco eh los desafíos que tenemos como como pueblo Chucky una de las cosas que hace la derecha más rancia eh antipopular es tratar de destruir esa ese sujeto transformador y transformarlo en depítetos ¿no? y culparlo muchas veces de de la crisis por cobrar un plan por por no tener laburo por ser parte de la economía popular parece que el hacer eso esconde al otro sujeto eh que es el rico ¿no? y ese rico que hoy lo que está pasando en el mundo tiene un ingreso o una renta bueno inesperada quisiera que para cerrar la nota hablemos un poquito de de esta movida que van a hacer en torno a la posibilidad de de generar un impuesto a la renta inesperada bueno parece clave eh parece clave tener la necesidad de avanzar sobre sobre discusiones de de una etapa en este caso en una coyuntura ¿no? hay que avanzar en un sistema impositivo mucho más progresivo que el actual está claro por todos los análisis del sistema impositivo argentino que hay una situación regresiva absoluta ¿no? eh en términos de quién más paga y quién financia al Estado y que en ese sentido tanto la fuga de capitales como eh el peso que tiene el IVA sobre todos los tributos da cuenta de eh de una necesidad rever como también los impuestos que se cobran a la actividad productiva es decir la Argentina necesita un debate profundo del sistema impositivo pero sin duda en esta coyuntura donde hay un hay un incremento excepcional producto de la guerra de los productos eh de exportación de granos me parece que allí hay una renta que que presiona sobre la cuestión inflacionaria de alimentos y que genera una riqueza que que en función de esta bueno se está discutiendo en el mundo ¿no? sobre esta situación de un beneficio inesperado producto de esta contienda militar me parece que hay que que hay que grabar y que eso tiene que ser y que es básico en términos de justicia distributiva y que es muy sencillo de comprender y que es de una justicia eh absoluta y me parece que eso hay que ponerlo en la calle hay que echarlo a rodar como idea hay que tener digamos más músculo a la hora de de presentar esa esa realidad ante nuestra gente y a partir de allí bueno poder avanzar en en discutir ¿no? en discutir que hay una situación excepcional y una enorme ganancia que requiere ni más ni menos que se trivute sobre eso acorde al ingreso que se ha generado ¿no? Eugenio ¿alguna pregunta? Mira quiero repetir que son muy claros también yo me costó hacerte la pregunta pero fue muy claro lo que dijiste y muy satisfactorio además ven por ahí quería agregar sobre cómo se trabajó el sentido común político desde la dictadura para acá el menemismo que nos nos llamaban nostálgicos a los que hablábamos del primer gobierno de Perón como pasados de moda quedamos ridículos pero el tema de la flexibilización que vuelve con algunos personajes la política pero justamente digamos fue muy eficaz la flexibilización durante el gobierno de Menem para producir esa masa de excluido la mitad de la población económicamente activa en trabajos informales no es algo que haya que agregar es algo que está y que no se ha ido en los últimos veintipico de años no hay una pregunta ahí pero por ahí tenés vos para agregar sobre eso si la verdad que hay un proceso muy fuerte en los últimos cuarenta años sobre todo en la Argentina de concentración de la riqueza de dificultad en términos de de construir un país más justo más bien todo lo contrario y me parece que hay que dar una batalla también que tiene que ver con con lo cultural es decir los gobiernos populares cuando nos enfrentamos a dificultades no sólo retrocedemos porque no podemos cumplir los objetivos de nuestra gente que representamos sino también porque las ideas se tornan en ideas que los sectores liberales vienen a estigmatizar y a construir un sentido común sobre sobre la sobre nuestros límites y nuestra incapacidad por eso cuando gobernamos tenemos que tener muy claro que que hay un que hay una respuesta que dar que hay que sobre la necesidad de dar estas discusiones construir respuestas para para que podamos ni más ni menos que que garantizar el ingreso a los trabajadores y avanzar en en desarrollar nuestro país para que sea para todos y para todas me parece que en eso es importante tanto la construcción de un sujeto que tiene que ver con la unidad de la clase trabajadora y construir allí un sujeto de transformación y también entender que hay un rol que es absolutamente clave que es el Estado y que es construir un Estado fuerte y que hoy está siendo objeto de todo tipo de estigmatizaciones y de digamos ataques y que en definitiva cuando tenemos el Estado más débil y cuando el Estado no es un actor clave en el proceso económico terminamos generando mayor exclusión así que me parece que hay que hay que fortalecer un sujeto que pueda tomar la tarea de construir el Estado y que es la única posibilidad que vamos a tener para poder construir una patria justa Chucky es una alegría enorme saber que esta lucidez esta claridad viene de las hojas populares de los cortes de ruta de los barrios es una alegría hablar con vos te agradecemos un montón y la verdad que hemos aprendido un montón en esta entrevista yo también muchas gracias a ustedes ambos y a ustedes buenas tardes y a ustedes